Hola amigos de Amaricorp, vamos a mostrarles cuáles son los cuatro pasos garantizados para que puedan incrementar sus ingresos en Google AdSense. Cuando estando más optimizados así, tendríamos una mayor probabilidad de ingresos. Entonces aquí tenemos un pequeño diagrama. Número uno, vamos a escribir algunas páginas para que no se puedan mostrar estos anuncios dentro de nuestro sitio web. Punto número dos, vamos a mejorar las ubicaciones del anuncio. Vamos a ver cuáles son las ubicaciones adecuadas para colocar nuestros anuncios. Número tres, vamos a optimizar el tamaño del anuncio. Recuerden que tenemos varios tipos de vistas. Tenemos una vista cuadrada, tenemos una vista de horizontal y también tenemos una vista en vertical. Entonces cada una de estas vistas nosotros vamos a optimizarlas. Finalmente vamos a controlar los anuncios. Vamos a ver qué anuncios son los adecuados para que se muestren dentro de nuestra página web. Entonces una vez que ya hemos presentado, recuerden que inicialmente presentamos la solicitud de nuestro sitio web dentro de Google AdSense. Entonces cuando presentamos, demora entre uno a tres días. Lo revisan completamente de tu sitio web y le va a aparecer de la siguiente manera. Entonces estamos dentro del apartado de anuncios y tenemos aquí nuestro dominio. Actualmente ya está activado y tiene algunas páginas excluidas. De repente si tienen algún inconveniente en pasar este filtro de Google AdSense, les recomendamos que lleven el servicio de redactor de blog que actualmente lo tenemos en tres planes. Cada uno de estos planes nosotros reactamos contenidos para su blog y al mismo tiempo le vamos a recomendar algunos tips para que puedan ser aceptados por este programa de Google AdSense. Ahora, para poder excluir estas páginas dentro de nuestro dominio, vamos a irnos a editar. Y aquí tenemos ya la vista previa de la configuración de anuncios. Esta es la página principal en versión móvil del dominio de Mario Core. Y nos vamos a ir a las páginas excluidas. Aquí están. Y aquí tenemos varias páginas ya que hemos estado excluyendo de los anuncios. ¿Ok? Alguna recomendación aquí. Nosotros como ofrecemos servicios y cursos, entonces recomendamos excluir la página principal. Recuerden que es una página informativa. Además funciona también como un landing page o una página de aterrizaje para que el cliente pueda conocer más de tus productos, servicios o de tus cursos. Entonces excluye esta página. Excluimos también la página de servicios. Aquí están. Y también algunas páginas como contactos, programas de afiliados, promociones. Porque recuerden que son páginas que el usuario va a conocer de tu empresa, de tu negocio. Lo que no se ha excluido en este caso recomendamos en la parte de blog. Dado que son páginas sumamente informativas para que sus usuarios se entren y se informen de tu contenido. De las actividades que hacemos dentro de Mario Core. Por ejemplo aquí tenemos un anuncio. En la parte inferior. En la parte derecha también tenemos aquí dos anuncios. La idea es ir excluyendo a las páginas. Como lo excluimos podemos añadir exclusión. Y aquí colocamos simplemente la URL. Si nosotros no queremos que aparezca el anuncio dentro de servicios. Copiamos la URL y lo pegamos aquí. Entonces si solamente queremos que se aplique a esa página. Sería la primera opción. Si queremos que se aplique a todas las que tienen ese prefijo de la URL. Sería la segunda opción. Es decir, por ejemplo. Si nos vamos a página web. Entonces aquí tenemos dentro de la URL. Tenemos el dominio. Tenemos una subcarpeta. Que es precios. Y finalmente tenemos un slug. Entonces que implica esta segunda opción. Todas las páginas de esta sección. Que pasa que nosotros incluyamos aquí precios. Todos los slug que contienen esta subcarpeta de precios. Entonces ponemos aquí añadir. Entonces aquí una vez que ya ustedes han excluido. Les va a aparecer en ambas listas. La primera lista que corresponde a solamente por una página. Y la segunda ya que es por secciones. Algunas recomendaciones más. También debemos excluir las páginas de políticas. Tempos y condiciones. Política de privacidad. Algunas promociones. Tu tienda también. Recuerden que por nuestros productos que vamos a mostrar a nuestros clientes. Deben sentarse solamente en conocer tu producto. Tu servicio. Y algunas características. Nos incluimos algunos anuncios. O optar por comprar algún otro producto. La idea es que se centre principalmente en comprar tu producto. Entonces por eso se recomienda excluir también la página de tienda. Finalmente si tenemos una página de pruebas. En este caso este allí. También por aquí lo hemos excluido. Ahí está. Entonces ahora vamos a ir con. Mejorar las ubicaciones del anuncio. Inicialmente. Como ya lo hemos mencionado anteriormente. Lo hemos incluido dentro del blog y de estudios. Es decir dentro del contenido de nuestros blogs. Entonces si nosotros abrimos el primero. Que es un formulario de contacto en WordPress. Con Elementor. Entonces vamos aquí. Y notamos que cuando aterriza el usuario. Aquí a conocer un poco más de este formulario. Notamos que hay varias ubicaciones. Que podemos ir incluyendo. Para que el usuario tenga más probabilidad. De hacer un clic. Ok. Recuerden que para mejorar esta optimización. Nuestro objetivo es que también. Realizar clics en los anuncios. Si realiza clics en los anuncios. Estaríamos recibiendo un ingreso. Esto recuerden que también viene con Google Ads. Desde que se crea una campaña en Google Ads. Aterriza. Y el usuario que lo creó. Propone un costo. Por clic. Entonces por ejemplo aquí. Vemos varias secciones que podemos ir ubicándolo. Entre estos dos párrafos. Después de la cita también. Podemos ir incluyéndolo. Entonces. Para mejorar estas ubicaciones. Recomendamos hacer lo siguiente. Lo vamos a editar. Entonces aquí. Vamos a pegar la misma URL del blog. Y ponemos Enter. Ya entonces una de las opciones. Para poder mejorar las ubicaciones del anuncio. Es realizarlo aquí. Directamente en zonas excluidas. Hacemos clic aquí. Y ahí podemos ir excluyendo algunas zonas. Por ejemplo. Si nosotros no queremos que se muestre un anuncio aquí. Porque recuerden que. Distorsiona un poco. Nuestro contenido. Entonces en estas zonas debemos excluirlo. También recomendamos por ejemplo. En algunas zonas como el footer. El footer también. La idea es excluir algunas zonas. Como los contactos. Aquí está. Tenemos también la parte del campo del formulario. Porque de repente. Si aparece un anuncio aquí. Van a considerar que este formulario es relacionado al anuncio. Entonces. También debemos excluir esas zonas. Esta opción. Tiene una desventaja. Llegas hasta 90 exclusiones. 90 a 100 exclusiones. Y ya no te permite agregar más. Entonces si tengamos de repente un blog. De 50 a 100. Se nos va a complicar. Va a llegar hasta un límite. Ya no vamos a poder seguir excluyendo. Entonces para poder. Mejorar en eso. Recomendamos hacer lo siguiente. Entonces estamos aquí. Dentro de la vista previa del configurador de anuncios. Formato sin page. Y tenemos aquí. Todos los tipos de formatos de anuncios. Que van a aparecer en nuestro blog. Entonces la idea es que. Nosotros podamos excluir. Principalmente los anuncios. En banner. Número 2 también. Algunos anuncios multiplex. Y la número 3. La búsqueda relacionada. Entonces yo con eso. Ya no estaría aterrizando estos anuncios. En nuestro contenido. Y lo que hacemos aquí es. Simplemente. Estos formatos que hemos excluido. Los vamos a agregar por plugin. ¿Cuál sería ese plugin que vamos a agregar? El plugin es AdInserter Pro. Tienen su página oficial. Lo tenemos aquí. Y por aquí tienen también el plugin. Ese plugin. Tiene una configuración súper sencilla. Aunque te mejora un poco. En lo que es su interfaz. Si te ayuda bastante. A colocar anuncios. En cualquier parte de tu blog. Antes de cerrar. Recuerden que también aplicar al sitio. Ponemos aplicar. Aplicamos ahora. Y guardamos. Para utilizar este plugin. Internamente nos va a pedir. Código HTML. Ese código. Lo vamos a obtener de aquí. Dentro de bloques de anuncios. Google nos ofrece. Cuatro tipos de bloques. El primero que es Display. Que se adapta. De cualquier tipo de sección. Dentro de tu blog. Y tenemos un segundo. Por aquí. De anuncios in feed. Esto ya. Se recomienda más usarlo. Cuando tengamos una sección de lista. Por ejemplo. Uno de ellos es aquí. Es una lista. Es una lista. De los bloques que ya tenemos. Y aquí. Aquí le hemos colocado. Una lista in feed. Número tres. Tenemos anuncios in article. Es decir. Se recomienda utilizarlo. Cuando tenemos páginas de contenido. O de repente artículos. Por ejemplo. Lo tenemos aquí. Ahí está. Es el modelo. Y finalmente. Número cuatro. Último tipo de anuncio. Es multiplex. Es decir. Van a haber varios anuncios. Dentro de un solo HTML. Por ejemplo aquí. Entonces. Recomendamos. En este caso. Colocar. Este tipo de anuncios. En la parte final de tu blog. Nosotros lo hemos colocado. En la sección final. Antes del footer. Entonces aquí. Aquí el objetivo es. Creamos primero. Los bloques de anuncios. Y después instalamos. El plugin. ¿Cómo lo creamos? Seleccionamos aquí. En este caso. Es un anuncio de display. Eso es un modelo. De hecho. Se adapta también. Si es un formato cuadrado. O si es un formato horizontal. O si es un formato vertical. Horizontal. Lo vemos aquí. Dentro de tu contenido. Aquí sería. Para un formato horizontal. Formato vertical. ¿Dónde entraría este formato vertical? Aquí. En esta sección. En la parte derecha. Aquí. Ese sería un formato vertical. Entonces. ¿Cómo lo creamos? Algo creamos un nombre. Para poder dar un mejor seguimiento. Agregamos un nombre. Que nosotros recordemos. Por ejemplo. Anuncio. Displayed. Diseño web. El tamaño del anuncio. En este caso. Que sea adaptable. No queremos que sea fijo. Para que pueda optar por. Los tres tipos de vista. ¿No? Cuadrado, horizontal o vertical. Una vez ahí. Ponemos crear. Y se va a ir agregando. Cada uno de estos bloques. Entonces. Por ejemplo. Tenemos uno aquí. Ponemos código. Y aquí. Ya le aparece el código HTML. Entonces. Este código. Es el que nosotros vamos a ir insertando. En cada una de estas secciones. Recuerden que también. No solamente son imágenes. También son vídeos. En algunos casos. También incluyen GIF. Entonces. Por ejemplo. Aquí ya estamos en WordPress. Recuerden que estamos en la sección de plugin. Vamos a añadir nuevo plugin. Y de aquí. Nos vamos a. Add insert. Entonces. El plugin que vamos a instalar. Es el de aquí. Lo instalamos. Lo activamos. Nos recuerden que este plugin es gratuito. Tiene la versión PRO. Pero solamente vamos a utilizar. La versión gratuita. Y aquí. En la parte de ajustes. Tenemos el plugin para configurarlo. Add insert. Inicialmente. La interfaz que nos ofrece este plugin. Es la siguiente. Tenemos varias pestañas. Cada una de ellas. Nosotros podemos ir incluyendo. Los HTML. El beneficio. De incluir directamente. Por bloque. Es que podemos ir programándolo. Directamente. Donde va a aparecer el anuncio. Entonces. Como nosotros. Clasificamos. La ubicación. Nos vamos aquí. Aquí notamos. Una pestaña de. Add insert. Vamos a mostrar opciones. Y seleccionamos. La P. Entonces aquí. Ya tenemos todas las secciones. Que podemos ir incluyendo. Por ejemplo. Si queremos que este anuncio. Aparezca. Antes del párrafo 1. Vamos aquí. Y aquí vamos a tener la opción. Insertar. Antes del párrafo. Y aquí ponemos. 1. Entonces. Recuerden que aquí. Estaría distorsionando. Nuestro contenido. Entonces. Lo ideal sería que. Por lo menos. Coloquemos aquí. Y así. Entonces tenemos varias secciones. Conforme a eso. Nosotros vamos a ir incluyendo. Nuestro código. HTML. Recuerden que este código. Recomendamos colocar. Según. El tipo de bloque. Por ejemplo. En medio del párrafo. No recomendamos un. Un anuncio multiplex. ¿Por qué? Porque necesita mucho más espacio. Para incluir varios anuncios. Dentro de esta sección. Vamos aquí. Si queremos nosotros. Incluir este código. De display. Copiamos. Y pegamos aquí. Aparte de eso. Nosotros hemos dado un salto aquí. Y hemos colocado. Este texto. Para poder diferenciarlo. Un anuncios. Multiplex. Mario. Ya con eso diferenciamos. Cada uno de estos anuncios. Ahí está. Por ejemplo. Este es uno de display. Tenemos un tercero. Un article. Un cuarto también in fit. Y así. Por cada uno. Ahora. Esta alineación. También recomendamos hacerlo. Al centro. Para que. Tu anuncio se vea centrado. Es decir. No se muestra para la izquierda. Ni para la derecha. No que se vea al centro. Después. También recuerden. Activar aquí. El checklist de entradas. Con lo cual. Que todas las entradas. Es donde mostramos. Nuestro contenido de blog. Por ejemplo. Aquí. Este anuncio multiplex. Está pausado. Porque hemos visto. Que no está bien optimizado. Una vez ahí. Guardamos cambios. Y ya podríamos ver nuestros anuncios. Número tres. Vamos a ir con la optimización. Y el tamaño de los anuncios. Recuerden que cada uno de ellos. Tiene la opción de adaptarse. A un modo cuadrado. Tiene un modo horizontal. Y un modo vertical. Entonces. Además de eso. Hemos colocado aquí también. El tamaño del anuncio. Adaptable. ¿Ya? Por lo que también nos va a convenir. En cada uno de estos dispositivos. En tablet. Celular. De repente alguna PC. Entonces. Además de eso. Que ya hemos optimizado. El tamaño del anuncio. Vamos a irnos a la parte de configuración global. Y vamos a activar aquí. El tamaño del anuncio. Dejar que Google optimice el tamaño. De sus anuncios para móviles. Entonces lo activamos. Y listo. Con eso ya tendríamos una optimización. Por parte del tamaño del anuncio. Ya finalmente. Vamos a controlar los anuncios. Recuerden que es parte de esta optimización. Para poder incrementar nuestros ingresos. Para eso. Nos vamos a ir a la parte de seguridad. De marca. Entramos a contenido. Y en contenido tenemos dos opciones. La centro de revisión de anuncios. Aquellos que se han ido mostrando en tu página web. Y tenemos una segunda opción. De controles de bloqueo. Aquellos que nosotros podemos bloquear. Según la categoría. Por la URL del anunciante. O por algún contenido de repente sensible. Vamos a ir por el primero. Entonces para que nosotros. Podamos optimizar estos anuncios. Lo recomendable es que mostremos anuncios. En relación a nuestro rubro. Por ejemplo. Si estamos vendiendo electrodomésticos. O todo lo relacionado a la línea blanca. Entonces lo ideal es que tus anuncios. Se relacionen con estos. Entonces por ejemplo. En nuestro caso. Nosotros vendamos servicios. De todo lo que es marketing digital. Tenemos cursos de guía. Tenemos cursos de optimización web. Tenemos todo lo relacionado también. A edición de vídeos. Entonces. Si nosotros vamos aquí. En la parte superior. Tenemos todo lo que están sin revisar. Entonces la idea es que vamos a ir poco a poco filtrando. Aquellos anuncios. Que no queremos que se muestre en nuestra página web. Vamos a la sección de. Ordenar por revisión prioritaria. Y aquí tenemos los anuncios. Que están pendientes por revisar. Por ejemplo. Este primer anuncio. Tiene menos de 10 impresiones. Dentro de tu página web. Y así. Cada uno de estos. Hay algunos que va a tener más. Por ejemplo aquí. Y así. Si nosotros queremos excluir. Este anuncio. De todo un belisario. Es todo lo relacionado a comida. Y nosotros simplemente vamos aquí. Y lo ponemos. Bloquear el anuncio. Ya recuerden que pueden bloquear el anuncio. O si no. También. En caso contrario. Podemos marcarlo como revisado. Recuerden que si no marcamos ninguno de los dos. Por efecto. Va a seguir mostrándose. La idea es que nosotros. Constantemente. Revisemos los anuncios. Y si no tienen relación con nuestro negocio. Ir poco a poco bloqueándolo. Ahora. Es un beneficio hacer esto. Sí. Tanto para la empresa que está. Realizando la campaña. Como para ustedes. ¿Por qué? Porque ayuda a segmentar mejor. Sus anuncios. Además. Ayuda a que nosotros tengamos. Muchos más ingresos. Porque aumenta la probabilidad. De que nuestros leads. Que visitan nuestro blog. Realicen una acción. Dentro de este anuncio. Es decir. Un clic. Y posteriormente. Una adquisición del producto o servicio. Entonces. Estando más optimizado así. Tenemos una mayor probabilidad. De ingresos. Ahora. Por ejemplo. Si abrimos este mismo anuncio. Hacemos clic aquí. Este anuncio que tenemos aquí. Recuerden que es. El que se va a mostrar acá. En cada una de estas secciones. Que hemos ido insertándolo. Sea con el plugin. O también sea. Con la configuración de Google AdSense. Entonces. Si nos vamos a la parte inferior. Aquí tenemos las categorías generales. Cuando el anunciante. Ha programado. Su campaña. Ha hecho toda la configuración. Ha segmentado. Lo que ha seleccionado. Es. Todo lo que es respecto a alimentos. Y comestibles. Número dos. Ha puesto restaurantes. Y número tres. Restaurantes de comida rápida. Entonces. Si nosotros. Queremos. Bloquear esta categoría. Para que no se muestre. No solamente este anuncio. Sino todos los anuncios. Relacionados a alimentos. No vamos a ir a la parte de control. Ese bloqueo. Y no vamos a ir a categorías generales. Seleccionamos. Y aquí vamos a colocar la categoría. Por ejemplo. Vamos a bloquear restaurantes. Si vemos que algunos de estos. Tienen una categoría muy amplia. Recomendamos. Ir revisando cada uno de ellos. Algunos están internamente. Por ejemplo. Alimentos y comestibles. Podría estar como una subcategoría de. Restaurantes. Entonces vamos a colocar restaurantes. Nos vamos aquí. Y ponemos restaurantes. Ponemos busca. Y en la parte final tenemos. Restaurantes. Entonces lo bloqueamos. Y ya con eso. Ya no se mostraría más. Todas las categorías. De restaurantes. Y finalmente. Ya para concluir. Alguna recomendación final. Tenemos aquí. Por ejemplo. De todos estos anuncios. Lo que tiene un icono. De plate. Son anuncios de vídeos. Son los que tenemos. Por ejemplo aquí. Es recomendable. También para mejorar. Esta optimización. Que permitamos. Mucho más los vídeos. Entonces vamos aquí. Y ponemos marcar como revisado. Porque es recomendable. Este tipo de anuncios. Porque recuerden. Que el costo por visualización. Es mucho mayor. Que un costo por clic. Listo. Gracias amigos de Maricor. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal!